¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Waniroko y todos los bienvenidos a mi canal y hoy estamos en Overwatch, así que bueno, saber un poco las habilidades de la nueva campeona y que ganas tenía de poder jugar a Brigitte, en serio desde ese mucho que no podía entrar y bueno me gustan mucho las habilidades, si bien no es una paradín, es más bien un clérigo resistente porque para tanque no nos sirve realmente, no tiene vida, tiene ese escudo de 600 de vida pero aún así no se equipara nada y de hecho vamos sin un tanque y somos el único healer y el otro healing que tenemos es el de soldado, bueno así que el pick de Brigitte no está tan mal hecho porque no hay sanador y no hay tanque, así que bueno realmente piqueamos muy bien para esta partida, vamos ahí, tiramos un poquito para adelante a ver si podemos ir a por soldado, le redujeron el rango bastante o eso me parece porque claro, es la primera vez que la puedo probar yo vamos ahí a aguantar un poco con el escudo mientras el equipo aprovecha, le echamos unas guritas o al menos un escudo y bueno, la verdad es que está bien pero a la que te flanqueen te matan de uno, eres un sanador no eres un tanque pero me gusta esa combinación de escudo con curas y demás, la verdad es que cura va más de lo que yo esperaba porque la pasiva nos da, toma eso la verdad es que tiene bastante daño, podemos llegar a one shotear a alguno que tenga poca vida ¿cuánto matamos ahí? a ver si puedo curar a alguien aquí, aljanzo, perfecto cuando pegamos un golpe básico empezamos a curar en área, nos curamos a nosotros, curamos a nuestros aliados también podemos sacar nuestro escudito con el cual nos da una segunda habilidad con la que podemos stunnarlos que es ese dash hacia adelante que es bastante corto pero la verdad que es bastante útil luego tenemos nuestro shift que es lo que hace, me están achulando nuestro shift lo que hace es lanzar el... ese especie de golpe con el estilo látigo con... con el mazo que nos da bastante daño y aparta al enemigo también es a bastante rango así que nos viene de maravilla y con la E lo que hacemos es... curar a nuestros aliados y lo que sobre va como escudo ven, ahí lo tenemos va como un escudito para nuestro aliado lo bueno es que claro, al ser cuerpo por cuerpo y todo eso pues no necesitamos recargar ni nada pero claro, si piques Brigitte sigues necesitando que alguien vaya como tanque al menos necesitas un tanque en la partida y en esta partida no tenemos ninguno pero bueno, no hay problema y en Overwatch la verdad es que parece que todo mundo tiene daño y todo mundo juega daño, ¿saben? es como que realmente no aportan realmente tanto los jugadores porque en Overwatch recomiendan tener dos tanques y dos sanadores en el caso de tener una Brigitte por lo menos tener un tanque y un sanador extra pues vendría bien o al menos tener un tanque, ¿saben? jaja pero bueno, aquí quedamos una especie de línea frontal así que bueno, vamos para allá y nuestra Q que es nuestra ultimate realmente es bastante potente y le pone... le pone... empieza a poner un escudo en área a todo el equipo y ese escudo se va regenerando así que viene muy bien bueno, toma, escudazo no, jaja jaja vamos allá, tiramos la ultimate para que ninguno muera ahí está, manténgase cerca de mí así tienen el escudo de bonificación vamos allá ahí, fallamos eso muy bien y la voy a estar jugando bastante ahí está, toma una curita bueno, se volvió para atrás no le hacía falta no le hacía falta si yo le había puesto la curita con el escudo toma, en la angeta jaja ok, la ultimate ahí por parte de nuestro colega Hanzo toma un escudito y... aquí está, soldado 76 te vas para el pozo, amigo mío perfecto ok bastante tranquilo la partida me atacan por la espalda toma y... ojito ok lo que no estoy de todo seguro si habrá vista en tercera persona pero me gustaría tenemos a un aliado en modo crítico por ahí pero no llegamos porque nunca se pone toma jaja y... toma uuuh en serio si siempre me pasa lo mismo como siempre me guayotea mira, plaf al suelo je pero bueno, es normal tiene solo 250 de vida contando el escudo je y bueno, vamos a intentar llegar lo antes posible pero ya deberían de poder nuestros compis solos efectivamente victoria jeje muy bien jugado la jugada de la partida y jugada de la partida para soldado 76 vamos a ver al principio de la partida ah, si cuando se quedaron todos los enemigos parados que no se si me querían disparar o que era muy raro jeje, bien jugado soldadito jeje y vamos una partida más por qué no vamos ahí a intentar romper esto es algo que me gusta bueno, en este escenario parece que no va a pasar pero en varios escenarios se podían ir rompiendo cosas por el por el mapa vamos a explorar un poco el mapa total, no nos necesitan realmente nuestros colegas y bueno en si si nos necesitan porque ninguno piqueo a un sanador saben pero pero bueno y el único tanque que eligieron es D.Va ya saben que la gente que no quiere jugar el tanque del equipo ay, hasta ahí rompí algo la gente que no quiere jugar tanque siempre termina piqueando cosas como D.Va no quiere realmente tanquear la gente jeje, pero bueno me gusta todo el decorado que hace Blizzard realmente en eso se diferencia mucho de Paladins los detalles que pone en el mapa realmente le dan un aspecto muy pero muy diferente en el caso de Hyres son más más simplones los mapas ok vamos para allá vamos que llegamos tarde es que en serio me dan ganas de quedarme solo a mirar el mapa pasar ahí a a recorrer el mapa solamente en lugar de de ponerme a pelear con los enemigos jeje ok bueno vamos a curar aquí al Hanzo oh tenemos una Mercy decidió cambiar de personaje un colega perfecto nuestro principal blanco de cura pues va a ser Mercy obviamente eh amigo yo te curo bueno olvídalo quería curar ahí al colega pero se estaba escapando de nosotros le ponemos un escudo por aquí y vamos para atrás toma en la jeta obviamente al tanque no lo voy a matar los tanques me resisten demasiado pero bueno a ver si ponemos oh ya se había muerto hey apártate apártate de mi Mercy vamos allá hasta luego amigo mío me pregunto cómo funcionará esto en las ventas de Hyrus de vez en cuando Hyrus eh de vez en cuando Blizzard hace unos fines de semana gratuitos y pues esto permite que jugadores nuevos ingresen a a jugar bueno en mi caso no soy tan nuevo pero eh me refiero a que uh casi la matan equipo asesinado equipo asesinado pero me refiero a que jugadores que no tienen comprado el juego pueden participar ahí de de ese fin de semana y bueno esto realmente acorta los periodos de las colas a parece que vienen por aquí vamos a intentar ir un poquito adelante pero no demasiado ah ya voy vamos todo ok no me alcanza el rango es más corto de lo que veía en los videos de cuando salía ok tenemos ultimate toma vamos que lo matamos eh no te refugies así toma 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 muérete ya ahí está eh me acabo de marcar una doble eh vamos caese 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 jajaja nos lo llevamos a ese también tomen uy no se que paso ahí es como que me aturdillo je y no no es un toma para mi mientras mantengamos a mercy no debería de haber ningún problema ok están peleando vamos allá fuera bichos ok acabo de tirar ultimate ahí el soporte rival y quiero bajar a ese blanco wow ah vamos allá toma y la verdad es que Overwatch es un juego muy entretenido pero si le quitara el detalle gráfico que tiene posiblemente posiblemente no no sería tan llamativo porque esto esto no es cuestión de potencia gráfica gente sino de de nivel de detalles es totalmente apartado es la cantidad de detalles que decides ponerle no no necesitas la mejor potencia del mundo para eso te consume un poco pero no tanto por ejemplo si esto fuera paladins no habría no estarían los vehículos en la calle y sería bastante más plano pero claro estamos hablando de un juego free play contra un juego que es de paga así que no se pueden comparar entre ellos realmente wow ultimate por parte de nuestra diva eliminando ahí a nuestros rivales ok le ponemos un escudito a Mercy vienen por el otro lado gente vamos a por ellos vienen aquí por la derecha vamos a adelantarnos ahí está nos sigue uno de nuestros colegas pero no se del resto acá nos acaba de tirar la ultima isaria para frenarnos ay parece que el resto de nuestros colegas no estaban por aquí nos ayudaron a tiempo tenemos a Hanzo por aquí pero tenemos que ay quietos ey cuidado cuidado le tiramos la curita perfecto ah esa ya como ven pegamos los básicos y nos vamos curando por el camino está buenísimo eso pero claro necesitamos alguien que nos haga de línea frontal alguien que ponga el escudo delante eh victoria muy buena partida bien jugado equipo oh jajajaja con filtro eh y para Sinon el Hanzo Sinon Sinon como el personaje de Sword Art Online oh que buen tiro hizo mucho daño al área ahí bueno en área mucho daño a múltiples objetivos el Hanzo muy bien jugado equipo y vamos a por una siguiente partida porque no y aquí estamos otra vez toma oigan ehm yo vi los fragmentitos no se rompió ese jarrón en serio jeje o capaz es un jarrón medio lo mamushka jeje vamos a romper todo año 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 porque habla en coreano jeje hola 5 4 3 y me pregunto de que nacionalidades son cada personaje jeje ahora me entró la curiosidad bueno vamos allá utilizamos el dash para llegar un poquito antes ya que bueno los personajes estos tienen poca movilidad y si no no voy a llegar nunca vamos a romper esto para poder bajar en el caso de necesitarlo ahí estamos y ponemos escudo lo estuneamos vamos a por este antes de que se ponga en su pose de de metralleta ahí clavado al suelo y empieza a matar a todo nuestro equipo que ya me pasa dos por tres pero bueno ok jajaja remolito, ok ok, ya paro, ya paro ay, como se verá en tercera persona eso, o sea, como lo verán los compañeros de equipo que haga eso de poner y quitar el escudo, vamos a ponerle por ahí, parece que están viniendo, o tal vez no acaba muriendo ahí, nuestra para, y estamos en problemas, no podemos sacar el escudo vamos a ver si podemos pegarle un par de básicos por aquí, para irnos curando al menos ahí está, ok, no, ese no, jaja, a este que quiero curar, eh, quédate, pero, eh, eh, quiere, eh, olvídalo ¡Cúrate solo! jaja, ok, vamos aquí a proteger a nuestro amiguito, hasta luego perfecto, ok, ya no necesita curación la diva al parecer, ok, toma un escudito para, y toma vamos allá, hasta luego, realmente pegamos bastante, eh, Hanzo, curate, eh, le di a Hanzo, o le di al otro porque se me atravesó diva, siempre me pasa lo mismo, quiero curar a alguien, y, y se me atraviesa otro ok, bueno, vamos allá, el Hanzo está un poco dañado, le echamos ahí una curita, y como nuevo perfecto, allá viene uno, dos, pa, vienen todo, eh, toma un escudito, Hanzo, vamos a tirar ultimate, por si acaso no quiero aquí que me vengan a dar problemas, wow, el Hanzo le acaba de tirar una ultimate, perfecta puede llegar a ser jugada de la partida, eh, muérete ya, asqueroso, jeje, ok, nos queda poquito tiempo, oh, hay uno más, toma, tomen un escudito, y hasta luego, uy, muérete ya, perfecto 99%, vamos, que ganamos la primera ronda, perfecto, objetivo asegurado, bueno, toma, jeje, ronda 1 completada, muy bien, vamos con la segunda ronda, y esta vez nos toca ir a atacar, pero ya nos había tocado atacar, no, bueno, nos toca del otro lado, jeje, realmente me encanta esto de poder ponerle tanto escudos como curas a los aliados, jeje, está muy bueno, pero claro, entre Paladins y Overwatch, hay cosas que me gustan más de Paladins, tiene un poco más de juego teórico, Overwatch es como más solo mecánico prácticamente, ah, es otro mapa, ok, porque en Paladins te puedes adaptar a la partida en base a los objetos, en base a las cartas, tanto las cartas normales como las legendarias más importantes, entonces, pues toma un stun, jeje, hasta luego, prácticamente lo one shoteé solo, ok, muy buen equipo, destruyeron a los rivales enseguida, otra vez solo tenemos una D.Va como tanque, la gente siempre piquea D.Va, nunca pique a un Reinhardt, jeje, un Reinhardt más imponente, pero bueno, lo que pasa con D.Va como tanque es que ella tanquea, pero para sí misma, ¿sabes? Hay otros campeones, otra vez se me atraviesa la D.Va, hasta luego se muere ahí nuestro otro colega también, y me parece que se cuelan todos los enemigos, vamos a pelear contra ellos solito, y tiene encima un escudito ahí, vamos ahí, lo matamos, perfecto, ese lo matamos solo, eh, estaban todos los enemigos, eh, bueno todos, no, creo que faltaba uno porque aquí son seis, así que, oh, este sí me está aguantando, hasta luego, no me aguanta lo suficiente amigo mío, toma, jeje, eh, tan manualísimo, me hubiera gustado tener Ultimate para pelear ahí, uno contra cinco, uno contra seis, pero, mía, jeje, tenemos una Para, pero no tenemos una Mercy para que la acompañe, jeje, la combinación de Para con Mercy está muy muy buena, el hecho de que Para puede volar, Mercy puede volar atrás para acompañarla, y tenemos un amiguito en crítico, que acaba de morir si no me equivoco, bueno, vamos a esto, hasta luego, y Tomato también, hasta luego, soporte, eh, me gustaría curarte amigo mío, pero no puedo ver a través de el muro, que de hecho ese muro era el que puso, el que tenía que curar, no podía curarlo porque, porque él mismo puso un muro, que mala pata, eh, vamos a ir a curar a nuestra Deepa, si no fuera por ese escudo que le acaba de poner Saria, le hubiera pegado una bestilidad, vamos a tirar el Ultimate, esto ya se está acabando, así que, vamos allá, ok, se acaban matando ese, y tenemos aquí, toma, toma, ven aquí, sombra, hasta luego, tiempo extra, vamos que terminamos muchachos, nos falta acabar con los tanques aquí, hasta luego, y se termina, parecería que sí, victoria, GG, buena partida, bien jugado equipo, y otra vez, jugada destacada para Sinon, como Hanzo, hey Sinon, deja de jugar con tu main, juega otra cosa, yo estoy jugando Brigitte también ahí, todo spamendo el main, ahí estamos, buena jugada Hanzo, y vamos a otra partida, a ver que tal nos va, esta vez vamos a morir mucho, en la anterior íbamos en normal, una dificultad bastante fácil, pero ahora vamos en difícil, las cosas ya se ponen chungas, y pues, posiblemente vayamos a comer bastante agro, vamos a comer bastante Focus aquí, pero bueno, lo bueno es que tenemos una Mercy, y tenemos una D.Va como tan que me hubiera gustado, capaz, sin tener la Mercy, tener un Reinhardt, ¿saben?, y capaz un soldado 76 para que tuviera algo de cura, pero bueno, ay que me muero, ahí está, nuestro principal objetivo va a ser mantener a nuestra Mercy viva, ya sea con nuestras curas y nuestros escudos, y bueno, si le podemos tanquear un poquito mejor todavía, pero claro, con 250 de vida no creo que hagamos demasiado, a ver que tal nos sale, si tuviéramos un tanque que aporta el equipo, vamos a curar ahí a nuestros colegas, stuneamos al soldado 76, y pues nos morimos, quedó demasiado atrás D.Va, pero bueno, es lo que hay, hasta luego, quedó demasiado atrás D.Va, no fue hacia adelante, y bueno, comimos el Focus nosotros, lo hicimos bien contra soldado 76, pero, bien, no podemos hacer mucho más tirándonos así a lo suicida, ok, objetivo perdido, es normal, vamos a intentar puder aquí, y, ah, si tenía que tirar eso, y, oh, que mala suerte, eh, lástima también que el equipo peleó audiovisual, pero bueno, conseguimos bastante tiempo, pero... Uf, no, no pelean ahora, están peleando uno contra seis todo el rato, Y no llego ni a meterle la curación Ni el escudo, ni nada, ahí está Curamos ahí a nuestra D.Va Es que D.Va no sirve como tanque Vamos a acabar con este Nos tiramos la suicida, tanqueamos por ahí Demasiado pequeño el escudo No tenemos por dónde meternos Ahí está Aquí hay una cura Bueno, olvidé Vamos allá Toma, intentamos apoyar al equipo Y al suelo Bueno Mala suerte Como ven D.Va la desmontan y chau Siempre se queda sin mecha Y no sirve como tanque Además de que bueno, como dije Tanquea pero solo para ella No tanquea para el equipo Reinhardt saca su escudo Y bueno, a ver quién pasa el escudo Reinhardt, ¿sabes? O este nuevo personaje que tiene una metralleta Parecido a A Ruckus Que sacó bastante Bastante después de De Ruckus A Ress Me interesa pegarle a alguien Pero también a la que intente pegarle a alguien Me pegan a mí Necesito healing Necesito heal Necesito salación Si yo la necesito más A ver, tengo 34 de vida Incluso podrían irse a base a buscar un healer O al menos un soldado 76 Algo Tenemos algo de healing No Le cuesta mucho a la gente Tanto elegir un tanque Como elegir un healer Entiendo que son roles que la gente no sabe jugar ¿Vieron eso? No se puede mover para arriba Pero ahí sí Ahí solo para adelante Y ahí sí Para arriba Ok Vamos a intentar apoyar un poco Pero Vamos a correr con el ultimate Entonces Con el ultimate tenemos 124 No es mucho Y me estorba Me y me estorba tu muro Cuando no Las me y haciendo las cosas más Más a favor del equipo rival Que a favor del aliado Ok Nos agarran por atrás Escudazo Intenté Cuidadito Es que no tengo ni vida Tendría que ir a por las curaciones Pero mientras Quien Quien está aquí con el equipo ¿Saben? Tenemos un colega ahí En crítico Vamos a poner un poco de armadura Mientras tanto Si es que él regresa No Se murió Ok A ver si podemos curar aquí A la diva Ahí está Pero claro Ayuda muchachos Estoy a 19 No voy a aguantar mucho más Es el problema de que La gente no No busca nunca en los juegos Composición Tenía que morir en algún momento Need healer Pues nada Acabamos muriendo Nuestro pick al menos es bueno Porque la gente nunca Nunca elige Soporte O sea healer Nunca elige un Un tanque Y bueno Es una Pequeña combinación De tanque Tiene poco la verdad Tanquea por Por su propio healing De los básicos Y el escudo Bueno Es para recibir un poquito más Pero siempre te pueden pegar De otro lado Todos los personajes Tienen mucha más movilidad Que el de uno Ok Nos acaba de ultear en la cara Que mala suerte Pero bueno Vamos equipo que se puede Hay que aguantar Tres minutos Aquí hay una cura Que podría venir a buscar Más tarde Ya que el equipo Se rehúsa A curarme Vamos ahí Toma un poquito de curación D.Va Ah no Tú no eres D.Va Bueno El otro tanque Ese me gustó un poco más Ese por lo menos Pone un escudo para el equipo No es reinhador Que lo puede ir moviendo No D.Va Deja de entrometerte Quiero curar ahí A nuestro colega Uy Genial Caen todos por atrás A ver si podemos Ahí Toma una cura Lo salvamos justito Pero no sé si va a alcanzar Ok Pues Creo que le desmontaron Nuestra D.Va Cierto No sé Pero bueno Al menos ahora Tenemos un tanque Tenemos más posibilidades Vamos allá Vamos al frente Podemos permitirnoslo En este momento Y Ahí Toma Bueno Ya estaba muerta Vamos a ver Eh Eh Me subo arriba Vamos Ahora con el peso extra Esto debería de irse Para abajo Más fácil Saben Jajaja Ahí por Por peso Toma Hasta luego Llega este Tú me acabas de matar Otra vez Siempre me pasa lo mismo Viene Tra 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 Cuadra Cuadra Ay Porque siempre me hace lo mismo Magri Siempre me mata con el ultimate Magri no me quiere O sea Toma un poquito de cura Ponemos nuestro escudo Tiramos nuestra ultimate Vamos a ir curando en área Mientras pegamos los básicos esos Perfecto Al final solo tenemos algo de vida Durante nuestro ultimate Pero hey No lo logro lo que el ser Hasta luego Un escudazo en tu cara ¿Y tú? ¿Qué te crees que eres? ¿Eh? ¿Qué te piensas que eres? ¿Que me va a matar a mí así? Eh Otra en modo tanquecito Vamos a eliminarlos Bien Aquí arriba Le hacemos peso Me gustan las voces Ese es otro punto A favor Tal vez para el público Para los jugadores Gamers Los más experimentados Y demás No les importe tanto El aspecto gráfico De un juego No les importe tanto Las voces Pero claro Hoy en día Los videojuegos Son ocupados mucho Por gente que no No juega videojuegos Realmente No es gamer Juega por Pues por Por tener un hobby Y hacer algo Mientras Divertirse ¿Saben? El gamer juega Por diversión también Pero Hoy en día Se está volviendo Bastante importante Esto de De ponerle detalle De ponerle Las voces Y es algo Que en Paradeon No están las voces Es una Una lástima Y Buena partida Bien jugado Jugada de la partida Para Mei Pero yo No me voy a ir Del video Sin Hacer Mi jugada Con Con Brinshit Yo quiero mi jugada Destacada Jugando En modo Difícil Vamos Quiero mi jugada Destacada Gente Así que Vamos allá Quiero Tener Mi jugada Destacada Con mi nuevo Main Jajajaja Me gusta la interacción Que tiene Por el mapa Esta cosa En Paradis No pasa Está muy Muy bien hecho Son tonterías Los detalles Estos Pero Realmente Aportan mucho Y en si Poner Las pantallas Como estaban ahí Pues no No consume Muchos recursos No No es que realmente Haga que el juego Tenga unos requisitos Impresionantes Pero bueno Decisiones De De la compañía Cosas que Overwatch Tiene Prácticamente Un poco Más de requisitos Que Paladins Bueno Ok Cuidadito A ver equipo Donde están nuestros tanques Estamos un poco jodidos Ahí está Nos empezamos a curar Un poquito ahí Por haber dado Ese básico Oye A ver Si podemos Ahí está Stun Lo que se cura El solito Toma una cura Amigo mío Y tenemos que tirar Para adelante Donde está el tanque Tanque te necesito Tomen el punto Muchachos Capture Your objective Je Voy a tener que buscar Como son Las teclas Aquí en Overwatch Vamos a ponerle El escudo Este por si acaso Adelantamos un poco Vamos tanque Tienes que Tienes que ir delante Tienes que demostrar A callas Eres el tanque Tienes que demostrar A callas Eres tú Quien debe soportar El fuego de metralla Vamos Eh Cuidado Ey No te va a matar Tranquilo Yo te voy curando Y de paso Te escudo Uy Ahora si lo tengo complicado Me voy a escudar Un poquito Eh Aturdido Pero elimínenlo Ahí está Un hijo de equipo Vamos Vamos Tomen el punto Pon el escudo Perfecto Y Pónganse En el punto Muchachos Perfecto Y Ey Ok Toma Vamos allá A ver si lo podemos eliminar No vaya a ser que Luego le haga mucho daño A nuestro equipo Bueno No sé dónde se fue Pero Ok Vamos Echamos nuestra ultimate Vamos para adelante Muchachos Tenemos el escudo De la ultimate De Brigitte Tenemos que poder Contra ellos Vente aquí A torrente Ahí está Perfecto Adelantamos la línea Parece que no Ok Bueno Nada mal La ultimate No sirvió para Poder conseguir la carga Y En serio Me pregunto Por qué no puede Levantar al escudo En el caso de tener que Frenar los tiros De una para Pero te chocas Con una estructura Así Y entonces Lo empiezas a levantar Vamos allá Ok Eh Tenemos Nuestro Nuestra Ametralladora Ahí Así que Nada mal Ok Y Toma Ups Ya se había muerto Ja Ok Se echa el ultimate Y Oh Tenemos a Rejo Ahí atrás Parece que se vuelve Está mínimo en eso ¿Dónde está El tanque? Ahí está Perfecto Toma Ahí tienes un poquito De armadura Y Toma Hasta luego Soldado 76 Ya lo terminé matando Con el escudo Ok Cuidado amigo Vamos a eso Por ahí Y Este que está en estado crítico Deja de moverte Ahí está Perfecto Y A ver A ver Todavía no tenemos ultimate ¿Cuánto? Quiero tirar el ultimate Y sacarme ahí la La play La No la play Pero sí Sacarme la jugada De la partida Con Brigitte Bueno ¿Dónde están? Me falta el tanque delante 900 de ping ¿En serio macho? Y te metes en una partida Usted tiene mucha gaya Ahí está Toma Hasta luego Soldadito Perfecto 72% Nuestra ulti Opa Cuidado con la ultimate De aquí El tanque rival Vamos Ahí está Abajo Ana Vamos Ayúdenme muchachos Estoy aturdido No puedo poner el escudo Ni nada Vamos allá Toma Me la saco Sin la ultimate Vamos Play para mí Play para mí ¿Dónde está? Muérete ya No habré sacado la play En esa jugada Pero bueno Parece que va a terminar Aquí la partida La vamos a ganar Tiramos el ultimate Vamos A por todas Muchachos Y Con esto Debería de terminar El empuje Curamos ahí El colega Y Yee yee Victoria Muy bien jugado Equipo Y Vamos Vamos Jugada para mí Si 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 Vamos Jugada para Brigitte Por favor Yeah La jugada De la partida Para Juan y Noco Con Brigitte Toma El estúm por ahí Hasta luego Ana Perfecto Cooperamos con todo el equipo ahí Nos anulan No podemos hacer cosas Vamos Vamos Fadenante igual Toma Ok No ha sido muy impresionante Pero bueno Es un soporte Me auto elogio Me auto elogio Como el tío Barry Espero de que les haya gustado El video Ya saben que pueden comentar Suscribirse Dejar su like Compartirlo con sus amigos Y hasta aquí Me despido De este video De Brigitte Nos vemos en el siguiente video Un placer Como siempre Hasta la próxima Bye Bye Bye